¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy similar esto de a pesar de la grilla, a pesar del huachicoleo, perdón, ellos estuvieron restringiendo los recursos, ellos metieron en Honduras muchas ocasiones a los deportistas. Señalaba muy bien el radioescucha que apuntaba Roberto hace unos instantes. Esto no es de los últimos seis meses, de los últimos tres meses. Sí probablemente habrán tenido que darles facilidades a los deportistas, darles los apoyos. Es lo menos que se puede hacer. Pero estas medallas, estos 37 oros, Roberto, creo yo, y esa es una opinión, habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no, no fueron del último medio año, Roberto. Bueno, pues sí, tienes efectivamente. Yo publiqué, publicamos la nota esta mañana al dar a conocer los resultados y la postura oficial de la titular de CONADE, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y darse una vuelta nada más para ver los comentarios. Efectivamente hay una sensación y una percepción de que no, a pesar de lo que yo he dicho aquí, me parece muy sano, bueno, me parece una iniciativa que hay que reconocer esta de haber vendido la casa de un narcotraficante para darles un apoyo. Eso me parece muy bueno, me parece que debería ser más seguido, que supiéramos exactamente a dónde va a dar el dinero. Eso me parece muy sano, pero sí lo otro, y lo estábamos comentando con el caso de la Olimpíada de Matemáticas, Paco, pues hay en general este rasero que viene a cortar recursos por todos lados y a meter en problemas a mucha gente que está esperando el flujo de las administraciones para poder operar, ¿no? Es el caso de los deportistas en general, ¿no? Acá lo sorprendente, no sorprendente, porque tiene que ser políticamente correcto. Lo llamativo es que siendo Ana Guevara una deportista de alto rendimiento, entre en el discurso institucional, ¿sabes? Me parece que el país está necesitado, la ciudadanía está necesitado de romper esos discursos institucionales. Y ya Ana Guevara entra y parece adiestrada, Roberto, tristemente. Pero bueno, en general la delegación mexicana cumplió y se cumplieron mucho más las expectativas. Se llegó mucho más alto, eran 19 y casi se dobló esa cantidad. Fueron 37 euros, Roberto. Y ahora viene algo que también se anunció esta mañana. Eso creo que lo dijo muy claro Ana Gabriela Guevara, que algunas posiciones, no recuerdo si 15 o 25 espacios, producto de los triunfos obtenidos en los Panamericanos, significan que México tendría sus lugares asegurados en Juegos Olímpicos. Pero falta definir qué deportistas irán. O sea, viene la polémica a todo lo que da de aquí a que se hagan los electivos para Tokio, ¿no Paco? ¿Sabes cuál es el problema? Busquemos el caso, por ejemplo, de Paola Pliego, ¿no? Paola Pliego había conseguido de forma deportiva su pase a Río. Sin embargo, viene todo esto del doping y alguien más tiene que ocupar el lugar. O sea, va a venir esa grilla y ese huachicoleo y ese tráfico de influencias que supuestamente están citando. Ojalá que no nos lo encontremos, Roberto. Ese es el tema. Ya. Bueno, pues vamos a estar hablando del asunto mucho tiempo más porque además de esto, pues hay que, no sé si estás de acuerdo Paco, puntualizar que una cosa es el nivel de competencia en los Panamericanos, ¿no? Este, y es, es, es bueno. Y otra cosa es el nivel de competencia en, en los Olímpicos. Este, pues ahí es el top de top, ¿no? O sea, es lo, lo máximo que hay de expresión y de calidad y de competencia. Y bueno, pues ahí es otra historia y a lo mejor vamos con esta idea de que si nos fue así en los Olímpicos tendríamos que quedar tercer lugar en el medallero olímpico en Tokio, ¿no? Y este, me parece que hay que ir ubicándonos en la realidad. Esto es como región cuatro, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, en Quimnasia, que les fue muy bien a los, a los mexicanos, vas a competir contra Rusia, contra Ucrania, contra China. Sí. En arquetismo de fondo, que le fue bien a la guanajuatense Laura Galván, a Villarreal, vas a competir contra los keniatas, ¿no? Entonces, no va a ser tan fácil. Sin embargo, es algo histórico y me parece que ahí quedan los buenos momentos de la delegación mexicana. Paola Longoria, por ejemplo, que es su historia, ¿no? Con tres oros y que ya superó a Paola Espinosa como la mexicana más ganadora en la justa continental, Roberto. Sí, sin duda. Ahí sí, nada que decir. No puede meditar una cosa con otra, ¿no? Yo diría nada más un poco viendo hacia el futuro. Porque es el presidente, ahora estamos de muy buen humor todos. Bueno, vamos poniéndolo en contexto, ¿no? Paco, jornada cuatro. Ganamos todos, perdieron ellos. Jornada cuatro del fútbol mexicano, tarde de ensueño para Messier Guignac, ¿no? Qué tarde, ¿no? Cierto, ¿eh? Qué escenario yo estaba viendo. Imparable. No, 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 bueno. El Volcán ya de por sí es un espectáculo como estadio. Ahora, verlo lleno en homenaje al que dicen estas mantas de Yaris histórico, ¿qué debe sentirse, no? Y ahora, tener esa tarde. 105 músicos, 105 mariachis, Roberto. No, 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 no. Nada más le llevaron. Además, es una de las mejores aficiones de México, hay que decirlo, aunque nos duela a los de otras regiones. La afición regia es, se vuelca con los jugadores, están vendidos los abonos y Guignac, además, corresponde. Y en el momento en el que Tigre y Roberto quiso dejar de presionar a Necaxa, porque le pudo haber metido los siete que le metió Necaxa a Veracruz la jornada pasada. Claro. Sacó el pie del acelerador, pero Tigre sigue demostrando que es como a contentillo. Y ahí sigue, y de repente no tiene tan buenos inicios, pero llega a la jornada 17, 18, y dices, el obligado, el favorito y el que parece va a ganar es Tigre. Sin duda. Bueno, pues este... Revisamos la jornada rápidamente. Venga, Paco, venga. ¿Tenemos tiempo? Venga, adelante, adelante. Empezó el viernes, Morelia perdió con rayados, Morelia sin pies ni cabeza, está en los últimos lugares de la porcentual, de la tabla general, quiero decir, al igual que el equipo de Veracruz, que ahora perdió con Atlas. Veracruz ya suma 30 partidos sin conocer la victoria, Roberto. Tijuana sorprendió a Pumas con un gol de Camilo Zambezo, que ha llegado muy bien a la frontera norte. El sábado, el equipo de Querétaro aquí le ganó 2 a 1 al equipo de Pachuca. Pachuca, Cruz Azul derrotó 2 por 0 a Juárez, Tigres derrotó 3 a 1 a Necaxa, ya lo decíamos, Chivas 3 a 0 a San Luis, Toluca perdió 1 a 0 con América, y Santos finalmente goleó 4 por 1 al equipo de Puebla. Roberto Santos es líder, Veracruz es el último, y se viene ya también la Copa MX. Bien, Paco, pues como siempre, gracias por tu información, por tus comentarios, tu análisis, siempre muy orientador sobre estos temas deportivos. Deportivos, y estamos al habla, te mando un fuerte abrazo, buen inicio de semana. Es un gusto, excelente tarde, Roberto. Muchas gracias, y te leemos en www.cronistasconcu.com Así es, de Querétaro, por supuesto. De Querétaro, por supuesto. Cronistas con Q de Querétaro. Abrazo, excelente tarde. Otro para ti, Paco, que seas muy bien, saludos a ti y a tu equipo. Cronistas con Q de Querétaro.